La fecha de hasta cuándo duren los cortes de luz es incierta, así lo reveló el Ministro de Energía. Por ello se analiza la contratación de barcazas para la generación eléctrica. No hay fecha para el fin de los apagones, lo dijo el Ministro de Energía encargado Roberto Luque mediante una rueda de prensa. Aseguró que la situación responde a la peor sequía de los últimos 60 años y a la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico. La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no la tenemos ahora porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. Hoy tenemos un déficit que anda del orden de 20 gigavatios hora todos los días y lo que nosotros esperamos es que a medida que siga lloviendo el embalse siga aumentando. Es verdad, por ejemplo, la mayoría de gente vio que el embalse de Mazara había llenado y se prendió una turbina, pero eso no quiere decir que esté en toda su capacidad. El déficit de energía es de mil megavatios de potencia. Es por ello que se analiza la posibilidad de la contratación de barcazas, un proceso que podría durar hasta 20 días. Se han desempolvado ofertas de años pasados con al menos tres empresas. Según los oferentes proponen dos o tres barcazas con una generación de 300 o 400 megas, los plazos no están bien establecidos, los precios tampoco están bien establecidos. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios y le vamos a pedir a estos oferentes una estandarización, de tal manera que ellos puedan ofertarnos y nosotros podemos comparar. El ministro añadió que buscan que el sector privado instale una nueva generación de electricidad, barajando así alternativas. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la agencia de regulación y control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica y lo mismo con energía solar. El gobierno actualizará diariamente la situación del país a través de una página que será anunciada en las próximas horas. Informo.